¡Hey! ¿Cómo andan? El día de hoy Garena nos acaba de enviar a nosotros, su sobrino por supuesto, toda la incubadora de la Parafall, cosa que se ve bastante interesante todo esto. Y para esta ocasión te mostraré de manera rápida y sencilla sus atributos con ventajas y desventajas. Y bueno, al final ya sabrás mejor cuál sería la más recomendable obtener para ti. Para comenzar con esto, primero deberíamos saber cuáles serían las estadísticas y tipos de daño que una Parafall pero sin skin tendría. Y nos encontramos con que una Parafall sin skin a alguien que no tenga ningún tipo de protección le quitará 264 a la cabeza, 48 al pecho y 36 a las patas o extremidades. Una Parafall sin skin a una persona con blindaje al 2 le quitará 145 a la cabeza, 24 al pecho y 36 a la pata o extremidades. Y por supuesto, a una persona que tenga blindaje al 3, una Parafall sin skin le quitará 113 a la cabeza, 16 al pecho y 36 a las extremidades. Para la Parafall Electrón Inmortal, conocida como la Parafall Azul, nos encontramos con uno más de velocidad de disparo y dos más de rango, pero perdiendo uno menos de velocidad de recarga, la cual hace que esta sea un arma efectiva para rangos más largos y ese plus de velocidad de disparo la vuelve mejor manejable al momento de atacar. Lo que es importante y hay que tomar muy en cuenta de esta Parafall Azul es que va a tener la misma cantidad de daño que una Parafall sin skin, ya que no cuenta con daño extra ni penetración, así que te recomiendo que lo pienses dos veces antes de querer comprarla, porque los daños que esta arma tendrían serían los mismos. A continuación tendremos la verde llamada Viento Inmortal, la cual como atributos principales nos trae uno de rango, dos de penetración de armadura y uno menos de precisión, con lo cual esta Parafall Verde a un enemigo sin protección le quitaría 264 a la cabeza, 48 al pecho y 36 a las extremidades. Esta misma skin verde a un enemigo con blindaje al 2 le quitaría 174 a la cabeza, 30 al pecho y 36 a las extremidades. Y pasando a un enemigo con blindaje al 3, esta Parafall Verde le quitaría 151 a la cabeza, 24 al pecho y 36 a las extremidades. Y en caso de que necesites ver todos los ejemplos al mismo tiempo con diferentes tipos de blindaje, aquí estarás viéndolo en pantalla. Ojo, muy importante tomar en cuenta el doble de penetración de armadura que esta Parafall Verde te dará, ya que sería la mejor arma con respecto a penetración de armadura de toda la incubadora. Para la skin roja llamada Chispa Inmortal, nos encontramos con uno más de velocidad de disparo, dos más de precisión y uno menos de cargador, por lo cual al igual que la skin azul y la Parafall sin skin, esta no cuenta con daño extra, así que sería lo mismo que no usar skin. Pero lo que la salva y la hace un poquito más usable dentro del juego serían sus dos más de precisión al momento de tener un combate a media o larga distancia, lo cual ayuda mucho a no desperdiciar tantas balas en vista de que esta Parafall roja no viene con tanto espacio en balas, por lo cual en cuestión de daños, pues al igual que las skins anteriores, tienen los mismos efectos. Así que para qué decírselos, simplemente se los muestro. Y por último, la Parafall más costosa, la blanca llamada Llama Inmortal, la cual como atributos Pay to Win, por supuesto, nos trae dos más de daño, uno más de penetración de armadura y uno menos de cargador. En esta ocasión me di cuenta que Garena decidió cambiar la velocidad de disparo a las armas más caras y meterle penetración, cosa que resultó ser algo bastante interesante, ya que esta Parafall blanca sí se trae un daño demasiado potente, la verdad. Para esta ocasión, pues nos encontramos con que a un enemigo sin protección le quita 291 a la cabeza, imagínate, 53 al pecho y 39 a las patas. Un daño bastante exagerado, pero bastante potente por ser la skin más costosa. Ahora, a un enemigo con blindaje al 2, esta Parafall blanca le quita 176 a la cabeza, 29 al pecho y 39 a las patas. Y a un enemigo con blindaje al 3, pues le quita 145 a la cabeza, 22 al pecho y 39 a las patas, mi hermano. Un arma bastante potente, la verdad, que bueno, sería bastante interesante probar más seguido, ¿no? Y después de todo esto, ¿qué arma crees que te conviene más? Por mi parte, las únicas que más recomendaría serían la blanca, por supuesto, y en caso de querer irte por lo económico y lo más confiable, te recomiendo la verde, mi hermano. Ya que penetración de armadura y daño es lo que hoy en día más ventaja te dará frente a un enemigo. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio!